Bueno, pues aquí vamos a hacer un nuevo unboxing, un jueguecito que nos ha llegado Vamos a abrirlo, vamos a ver el juego y luego haremos, como voy a decir ahora habitualmente Comparación de precio de juego físico con juego de Steam, ¿vale? Yo no entiendo en el debate de que sea físico o digital, ya cada uno lo que sea, pero Un juego digital no puede valer lo mismo que un juego físico Porque se salta intermediario, se salta fabricación, distribución El precio que tiene que ganar la empresa que compra el juego y luego te lo vende a ti Bueno, aparte de eso, encima, ya entramos en cosas como Steam Y un juego de Steam no es tu propiedad, no sé si lo sabéis, es una licencia Bueno, pues ahora veremos el juego y compraremos precio con Steam Broken Sword 5 The Serpent Course, ¿no? Es como si fuera la maldición de la serpiente Vamos a abrirlo, este ha salido bien fácil Abrimos, 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 abrimos Juego versión de lo he comprado en base.com y me ha costado justamente 22,55€, ¿vale? Vamos a ver lo que nos trae Hostia, tiene hasta manual de instrucciones Pero en serio, hostia, ahí está chulo Es un cómic Vamos aquí un cómic Bueno, mira, por lo menos un detallito Trae algo Tenemos el disco Este juego, cuando salió en su día en PC, salió como si fuera una primera parte y una segunda parte Aquí tenemos las dos partes juntas Me encantó el Broken Sword 1 Lo jugué en Playstation 1 Uno de los primeros juegos que vi que estaba en español, doblado Este juego también tiene doblaje en español Y sustitulo en español, ¿vale? La versión de United Kingdom, pero viene toda completa, ¿vale? Ya vamos a ver el precio que tenemos en Steam Mira lo que me ha valido el juego a mí No enfoca bien Joder Pero bueno, son 22,55€ Aunque no se vea bien Y el precio de Steam Joder, me cago Tampoco se ve bien Pero el precio de Steam es 22,99€ ¿Cómo puede valer un juego de una licencia digital? Que no es tuyo Puede valer más caro Y este un poquito solo son 50 céntimos Pero es que hablamos de cazos como juego Resident Evil 6 Lo ha comprado a mi hermano ahora mismo por 6€ Le ha costado el normal Y a la versión de Metallica le ha costado, por ejemplo Me ha parecido 11€ la versión Metallica Inter King Steam y te vale el Resident Evil 6 29,99€ No sé, una puta estafa Pero es que hay juegos que me he comprado que valen el doble Como Dark Souls y otros Bueno Terminamos el unboxing Broken World 5 Un juego nuevo más para la colección Y el próximo será la colección de Resident Evil 0 y 1 Un saludito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!